¿Cómo es el sistema de generación solar que tengo instalado en mi propia casa? Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roy Martínez de Automotriz en Video.com. Es una escuela de electrónica automotriz online. Y hemos querido hacer una serie de videos como nuestro aporte también a la parte de energías limpias, a la parte de generación verde. Y hoy lo que quiero mostrarte es más o menos lo que tengo aquí en la casa para darte algunas ideas. Ya vimos los paneles. Estos paneles que estás viendo en este momento son paneles solares que están instalados en el techo de mi casa. Son seis paneles de 300 watts cada uno. Y lo cual nos da una capacidad instalada de más o menos 1,800 watts. Por aquí adentro, rápidamente, tengo obviamente un sistema de protección. Un sistema de protección. Lo tengo dividido en dos circuitos. Los paneles, tres paneles y tres paneles. Lo tengo en un controlador de carga que alimenta unas baterías que ahorita te voy a mostrar. Este es un inversor autónomo. Este es un inversor que permite que si se va la luz poder abastecer el consumo de la casa directamente desde el inversor por medio de las baterías. Es de 4,000 watts. Lo cual mueve bien todo lo que es la parte de refrigeración. Es decir, toda la casa menos la parte de agua caliente y la secadora. Por este lado, tengo unos inversores que son conectados a la red. Entonces, tengo la posibilidad de tener, de estar alimentando la casa desde las baterías o simplemente poner los paneles directos a alimentar la red. Y los tengo con unos timers para que aporten en las horas, obviamente, donde es necesario. Parece un sistema muy complejo y en realidad no es necesario tener un sistema tan complejo en la casa. Podríamos directamente de los paneles, directamente de los paneles, llevar la energía en corriente directa a unos inversores y de ahí a la red eléctrica. Eso sería lo más sencillo. No ocupamos este inversor, no ocupamos baterías. Y con eso, con una inversión de unos 2,000 dólares, tal vez, podríamos bajar bastante el consumo en la casa. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que esto vale la pena en las casas en donde el consumo es mayor de unos 500 kilowatts. Si tu consumo es de 600, 700, 800 kilowatts, entonces va a valer la pena. Cada país tiene sus propias tarifas, de manera que va a variar un poquito ese rango, pero por lo menos para Costa Rica y los países cercanos de Centroamérica que tienen unas tarifas eléctricas similares, no vale la pena instalar paneles solares para consumos menores de 500 kilowatts por mes. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta porque no se va a pagar la inversión. Pero bueno, por lo menos para darte una idea, hay dos sistemas principales, lo que es conectado a la red y lo que es autónomo. No, en este caso yo tengo los dos porque un amigo decidió desinstalar esto de su casa y me lo donó, pero la forma más sencilla es conseguir un par de inversores de 1000 watts que valen más o menos 100 dólares cada uno y instalar los 6 paneles solares y con eso vamos a tener una producción de más o menos 5 kilowatts al día, lo cual nos va a bajar bastante la facturación al final de mes. Ok, este es el banco de baterías, son 6 baterías que tengo en configuración serie paralelo para hacer 24 voltios, son baterías de ciclo profundo. Aquí en aquella parte final donde dice Magnum, en aquella esquina izquierda, ese es un sensor de temperatura de las baterías, de manera que el controlador de carga puede saber si la batería está siendo recargada a más velocidad de lo convencional y entonces reduce la tasa de carga para proteger las baterías. Entonces, obviamente la autonomía de un sistema va a depender de la cantidad de baterías. Como ves, instalar un sistema solar es bastante sencillo, simplemente unos paneles y unos inversores que se conecten directo a la red, no necesitas baterías ni ningún inversor de este tamaño ni de este tipo que es autónomo y obviamente es un poco más caro. Con eso ya se puede bajar muchísimo el consumo, pero recuerda el requisito que el consumo de la casa sea por lo menos de 500 kilowatts hora al mes o más para que sea rentable y para que en realidad la inversión valga la pena. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal en YouTube y comparte también esta información si consideras es valiosa y puede servirle a otros compañeros. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!